Tenis Estracualursi Tenis Estracualursi Si no estás argentino, posiblemente no lo conozcas de nada, pero si es un avicineste como yo, seguramente lo conoces. Denis Andrés Estracualursi es un delantero argentino nacido el 20 de octubre de 1987 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Debutó en el año 2007 con la camiseta Unión Sunchales, equipo del torneo argentino año hace entonces la tercera categoría del fútbol argentino para los equipos indirectamente afiliados a la AFA. Luego de meter 11 goles en 24 partidos con el Águila de Sunchales a mediados del 2008, Estracualursi se convirtió en un nuevo jugador de gimnasia de La Plata. En el tripero marcó 6 goles en 46 partidos, y a pesar de que su rendimiento no fuera esperado, se le recuerda por su doblete en el Clásico contra Estudiantes el 3 de febrero de 2010. Ese mismo año tomó la decisión de irse de gimnasia para vestir la camiseta de Tigre. En Tigre la rompió. Luego de meter 21 goles en 38 partidos se convirtió en uno de los 9 referentes de la Liga Argentina. Se remoreaba que clubes como San Lorenzo o Atlético Mineiro querían contar con sus servicios, pero llegó la sorpresa. El Everton, uno de los equipos de media tabla para arriba de la Premier League, quería un préstamo de Estracualursi. Los Toffees acordaron con Tigre un préstamo de un año sin opción de compra. El 17 de septiembre de 2011, en un partido entre Wigan y el Everton, al minuto 83, con el partido 1 a 1, Dennis hace su debut reemplazando a Tim Cahey. Ya con el partido casi terminado y 2 a 1 para el Everton, al minuto 98, Dennis asiste a Royston Trentek para marcar el 3 a 1 final. Luego de jugar 8 partidos por Premier League, la mayoría entrando desde el banco, llegó el lugar. En los 32 de final de la FA Cup, el Everton se enfrentó al Fulham. Estracualursi fue titular y al minuto 27, tras un centro de Donovan, Traca Traca empujó la pelota hacia la red. El partido terminó 2 a 1 para el Everton, que pasó de 16 agos, pero lo más importante para Estracual fue atar su primer gol como jugador Blue. Tras luchar con gol en la FA Cup, llegó el gol en la Premier. El 18 de febrero, Estracualursi se colaba en el once titular del partido contra el Chelsea por la fecha 25. Al minuto 71, Donovan hace una gran jugada individual y le da la bocha a Estracual, que de fin horrible, pero tras la mala respuesta del Peter Cech, fue en el 2 a 0 final. Dennis sería reemplazado en el Mewtwo 93 por Steven Duffy, pero ya había dejado su huella en la Premier League. Después de eso, Estracual le hizo un gol al Blackpool en lo de Dissau de Copa, y en los siguientes partidos no hay de nada más. Si bien no la rompió y era una especie de Funes Mori porque erraba todos los gores, los hinchas, no sé si en forma de parodia o aprecio, le dedicaron un cántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!